Capítulo 33 Jehová dijo a Moisés Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob diciendo a tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo a la tierra que fluye leche y miel pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz no sea que te consuma en el camino y oyendo el pueblo esta mala noticia vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos porque Jehová había dicho a Moisés di a los hijos de Israel vosotros sois pueblo de dura serviz en un momento subiré en medio de ti y te consumiré quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento pero el joven Josué hijo de Nun su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo y dijo Moisés a Jehová mira tú me dices a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo y él dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra y Jehová dijo a Moisés también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo a un Jehová he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas más no se verá mi rostro y ahora